... Quizás usted no conozca el puchero tradicional de la Florida, en la Villa de la Orotava, en Tenerife. Quizás sí. Pero ¿sabe usted que tiene una historia de más de 50 años? ¿Sabe usted que este puchero surgió por el frío, la temperatura, el invierno de una feria de ganado... ...para poder calentar y dar alimento a los ganaderos? ¿Sabe usted que hay 60 calderos al fuego con capacidad cada uno entre 25 y 100 litros? ¿Y sabe usted que hay una tonelada de alimento al fuego? ¿Y sabe usted también, por ejemplo, que la leña con la que se está haciendo el puchero... ...una leña especial que no crea brasa, sino siempre está en llama? Bueno, pues del puchero tradicional de la Florida, que se pretende que sea bien de interés cultural... ...y fiesta de interés turístico, vamos a hablarle, vamos a ofrecerle en Canal 4... ...en ese compromiso con la cercanía, con el pueblo, con nuestras tradiciones y con nuestra gente... ...este programa especial. La historia del puchero de las tradiciones no está del todo fijado en el tiempo, sobre 40 años... ...algunos lo sitúan en los 50, nace aquí, en la Florida... ...un popular y tradicional barrio de la Villa de la Rotava, apenas 4.000 habitantes... ...carretera general arriba, zona de vinos y huachinchas, lugar de huertas y escaldones... ...de inviernos lluviosos, de frías nevadas y alicios ventosos, de verdes selváticos... ...y un mirador más que habla de la belleza natural y paisajística que de cumbre a mar tiene la Villa. Todo comienza cuando se inicia la feria ganadera y con el frío y la humedad... ...los organizadores de la feria deciden hacer un caldero del puchero para hacer frente al tiempo. Al año siguiente se empiezan a sumar calderos para los vecinos y llegamos a 62 calderos... ...con capacidad de entre 25 y 125 kilos para más de 7.000 personas, gratis por la voluntad. Eso dice de la bondad, la vocación servicial, la fiesta familiar, el acogimiento que hace el villero de la Florida... ...gente humilde y sencilla, gente trabajadora, habla del paisano, del visitante... ...donde no se distingue ni el de aquí ni el de fuera, porque hoy todos hacemos puchero en la Florida... ...todos somos tradición en esta tierra. Sonia Trujillo, las relaciones públicas de la Comisión de Fiestas de la Asociación San Antonio Abad... ...Fiesta de las Tradiciones. Invierno puro y duro, mucho frío y hace aproximadamente 50 años. Las historias de cómo comienza son muy variopintas, pero la más difundida es que se empieza a hacer un puchero... ...a raíz de la feria del ganado y se prepara el puchero para los ganaderos. Poco a poco, año tras año, se va ampliando el puchero al resto de vecinos... ...y poco a poco va cogiendo fama hasta llegar a lo que llegamos hoy en día... ...que casi se reparte puchero alrededor de 3.000 personas, para 3.000 personas. ¿Cuántos calderos y cuántos kilos de alimentos? ¿Qué tipo de puchero? Calderos, este año hay 10 calderos más. Se preparan siempre todos los años alrededor de unos 60 calderos, 50 entre 50 y 60 calderos aproximadamente. ¿Qué tipo de condumio? ¿Los ingredientes del puchero? Pues muy variopintos. A mí desde luego que me llama mucho la atención que para preparar el puchero hace falta... ...un cochino entero y además 25 kilos de perejil, que ya hay que tener 25 kilos de perejil. Aparte de todo eso, pues patatas, papas, tocino... ¿Cuántos kilos? Mil kilos aproximadamente. Sin lugar a dudas, dicen los del lugar, y los de antes, los abuelos... ...que el fuego de la leña es la que le da la diferencia de ese sabor especial. Retama seca del Parque Nacional del Teide, porque siempre está en llama, no hace brasa. Eso sí, al caldero hay que untarlo antes de aceite para que el hollín no se pegue... ...y luego sea más fácil fregarlo. La leña es especial, se hace de retama seca del Parque Nacional del Teide... ...y es especial porque se hace siempre con esta leña, porque mantiene la brasa... ...no hace brasa, perdón, mantiene la llama, ¿vale? Y eso hace posible que el puchero se haga, pues con más sabor y más tradicional todavía... ...porque es una leña que mantiene la llama siempre hasta el final. Claro, porque estamos hablando de calderos de envases entre 25 y 100 kilos, ¿no? Y 120, entre 25 y 120 kilos aproximadamente. ¿Cuántas horas al fuego? Pues al fuego un mínimo de dos horas, un mínimo. Ya depende ya del caldero y de la cocción del puchero... ...pues eso siempre va a depender un poco del tipo de cocción, evidentemente. Pero mínimo siempre dos horas. ¿No sobra nada? Creo que no. Se reparten todas las familias y lo importante de este día... ...es que es un día familiar, de amigos y de compartir. Y creo que el puchero va llegando a todas las casas, a todos los amigos... ...y eso es lo más importante. Y acompañado de buen vino de la zona. De buen vino y de buen llantar, cómo no. Todo el trabajo está distribuido desde hace meses... ...se trabaja en la recogida de los alimentos. Casi el 100% de los productos son cultivados en la Florida. Donados por los vecinos, preparados el día anterior. Niños, jóvenes y mayores. Por unos. Otros se han encargado de la leña, los fogones. Retama seca del Teide. Otros de los calderos. Otros del contenido, condumio, bien equilibrado, repartido. Un trabajo en equipo, como lo explica el presidente... ...de la asociación San Antonio Abad... ...Fiesta de las Tradiciones de la Florida, la Orotava. El cambio que queremos hacer es mejorar cada año... ...en el sentido de que este año hemos logrado mejorar... ...lo que era hacer el amasado del gofio... ...con el lebrillo nuevo que hemos inaugurado hoy en el día de hoy. Y bueno, esto se empieza a trabajar desde el mes de marzo... ...y bueno, desde el pasado lunes estamos recogiendo la verdura... ...todos los ingredientes que lleva el puchero... ...con la ayuda de los vecinos, porque son ellos los que realmente... ...hacen la entrega de toda la verdura... ...y bueno, el que no hace entrega de verdura... ...pues hace económicamente alguna aportación... ...que es con eso con lo que compramos la otra verdura... ...que no llegamos a tener. Los calderos son prestados también, ¿no? Hay algunos calderos que son propios de la comisión de fiestas... ...hay otros que son de empresas, incluso del colegio... ...Leóncio Esteves de la Florida... ...y de vecinos que también nos lo aportan para este día. ¿Cuántas personas, cuántos miembros de los vecinos... ...participan en todo este montaje, en toda esta logística? Porque hoy para servir a la gente... ...hay aquí decenas de personas. Exactamente, ayer en el día de ayer teníamos como... ...en la preparación del puchero teníamos como unas 120 personas... ...en el local de la asociación de vecinos... ...haciendo toda la preparación del puchero. Y bueno, hoy en torno a la repartición del puchero hacia la gente... ...pues tenemos más o menos la misma cantidad de gente... ...hay incluso gente que este día se incorpora al día del reparto del puchero... ...que estamos hablando también de las 120, 140 personas... ...que están entre nosotros hoy... ...ya que están incluso en la calle, con las mesas que están en la calle... ...los bidones de basura y todo eso... ...para que la gente pueda degustar el puchero. ¿Implica todo el barrio que tiene unas 5.000 personas? Sí, exactamente, es lo que normalmente este año viene a contratar... ...lo que el puchero ha cogido de renombre... ...y aunque la inclemencia del tiempo hoy pues está desluciendo un poco... ...es un pueblo para un puchero. Es un pueblo para un puchero, pero bueno... ...pero sí, hay mucha gente en la cola ahí... ...y que esperamos que tengan la paciencia para que puedan degustar este plato de puchero. Fiestas de interés turístico-cultural, fiestas de interés turístico... ...fiestas bien de interés cultural y fiestas de interés turístico, ¿no? Exactamente, estamos... ...esta comisión ha iniciado hace unos meses... ...la tramitación de ser nombrada de interés turístico regional... ...y el puchero junto con el tango de la Florida... ...queremos que sea nombrado de interés cultural. ¿Y los jóvenes están detrás de esto también? Exactamente, somos un colectivo... ...habemos unos 10 colectivos en la Florida... ...donde llegada la fiesta nos unimos... ...y todos los colectivos están ahora mismo trabajando por la fiesta... ...porque al fin y al cabo es un logro para el barrio y para todos los vecinos. Para hablar de pucheros hay que hablar de la Florida. Bueno, creemos que hacemos un gran puchero... ...intentamos hacerlo lo mejor posible con el amor de cada vecino... ...que bueno, porque ha aportado las verduras... ...es un puchero que se hace con cariño... ...con todas las medidas de higiene posibles... ...y bueno, este es el resultado de hoy. Dicen por ahí que para tener un buen cuerpo hay que comer un buen puchero... ...y el mejor es el de la Florida. Bueno, hacemos un buen puchero, efectivamente... ...sé que la gente que viene y disfruta del puchero sale pues contenta del mismo... ...y bueno, sé que si hacen algún que otro puchero por ahí... ...siempre me imagino que lo harán con el mismo corazón que nosotros". La experiencia es un grado... ...los años son la universidad de la vida... ...y esa sabiduría popular no puede faltar en el puchero de la Florida... ...y más cuando hablamos de una iniciativa campestre... ...donde se necesita conocimiento, don, maña, experiencia y cariño... ...y eso lo da la experiencia, los veteranos... ...los abuelos del lugar, los que iniciaron esto. "...pues no los ha llevado apuntados, pero llevo ya... ...yo creo que quizás no llevaremos haciendo el puchero... ...cuarenta y largo, cuarenta y largo, cuarenta y pico... ...porque yo he metido en la comisión de fiesta del año 73 para acá... ...ha estado metido en la comisión, ya no, ya vengo a ayudar... ...y así es que llevo ya una partida de años... ...pero metido en el puchero de que se pesó". "...dicen que hace cincuenta años". "...cincuenta años". "...¿qué hace el puchero? No, alrededor de cuarenta y cinco años anda por ahí... ...yo seguro... "...estos canutos que yo grabé, que los propuse ayer en la mesa... ...fue el primer puchero se hizo en mil novecientos setenta y uno... ...se hizo el primer puchero... ...1971... ...y después la romería se hizo en mil ochocientos... ...mil, no... ...mil novecientos ochenta y uno... ...diez años después". "...y todo por el frío de la época, ¿no? Sí, todo fue en enero, por la fiesta de San Antonio". Así que el puchero se hizo diez años antes de la romería. "...había mucho frío, era necesario para los ganaderos... ...hacer un puchero para mantener el estómago caliente, ¿no? Bueno, se empezó con un caldero solo... ...para los de la comisión de fiesta". "...un caldero pequeño del número veinte". "...y entonces, porque hacía frío y los de la comisión... ...dicen, vamos a comer... ...y entonces una señora de aquí, que por cierto murió en este año que pasó... ...hizo el primero... ...y entonces pues los cayó bien... ...un día de frío, nevada a la cumbre, que ya no sé... ...no cae nieve como en esos años... ...un día como hoy, nevado y es frío... ...digo, pues vamos a seguir, para el año que viene hicieron dos o tres fueros... ...y así a más, a más... ...y cuando ya este año llegamos a sesenta y dos calderos". "...sí, sí, sesenta y dos". "...hay que dar mucho fuego, ¿eh? ...y el trabajo que tuvimos ayer era para preparar dos... ...¿para preparar mil kilos?" "...de calabaza en bruto, en bruto le calculemos como sietecientos... ...más difíciles, sí, pero... ...a meter en los calderos no llegó a esa cantidad... ...porque siempre hay que quitarla y tal... ...sale alguna mala, hay que quitarla para allá y todo eso". "...¿y cuántos kilos de gofio para el caldón?" "...pues de gofio, ¿cuántos kilos son?" "...no sé, ellos son los que saben, los que están allí son los que saben... ...ahora, yo lo que sé es que yo todos los años doy las coles para el puichero... ...que la core es la que llena el caldero". "...porque además, perdone, don Anoncio, todos los mil kilos, los más de mil kilos de productos... ...todos son obsequiados, regalados por la gente de aquí". "...sí, menos el ubango, la bichuela, la piña y la zanahoria... ...eso sí hay que comprarlo, porque ya eso en este tiempo aquí no se dan, ¿no?... ...pero las coles, la calabaza, la chagota, el perejil... ...yo por cierto, que di un brazado bueno de perejil... ...este año fueron menos coles, como ciento cincuenta coles... ...pero la gente, como sabía que yo este año daba menos... ...porque el año pasado le di doscientos a diez coles". "...y cuál es el truco, para que sepa tan bueno... ...porque aquí no se le echa el patiado... ...el truco lo tienen las mujeres... ...el secreto ese lo tiene una señora que es la encargada... ...sigún las cosas que le ponga, porque al puchero sí le pones todo lo que lleva... ...y le pones, empezando por la papa, la col, la calabaza, la chagota... ...el tocino, la costilla, la piña millo... ...el ajo, el perejil... ...eso todo es lo que da... ...es tan bueno que no produce ácido... ...y el amor que se le pone eso... ...la verdad que lo mejor de todo esto es que es una fiesta en familia... ...del barrio, de la familia... ...y que los que vienen de fuera... ...de alguna forma se cautivan... ...se cautivan... ...y son unos orotabenses más... ...son hombres y mujeres más de la familia... ...a disfrutarlo eh... ...gracias... ...son los... ...los veteranos, son los... ...los abuelos... ...los abuelos del pueblo... ...nos han puesto un delantar... ...no sé si tendremos que fregar los callarros después pero... ...a nosotros lo de la cocina nos encanta... ...nos ponemos, nos proponemos fregar los callarros... ...si siempre están, las mujeres se lo van a agradecer bastante... ...billísimas gracias... ...seguimos... ...contándole las vivencias... ...de un puchero tradicional que pretende ser... ...bien de interés cultural... ...decíamos que aquí cada uno tiene su cometido... ...cada uno está encargado de una labor... ...hay quienes vigilan el fuego... ...de que siempre haya llama continua... ...otros vigilan la ebullición... ...la cocción... ...y otras se encargan de ir vigilando el sazonado... ...del puchero... ...probándolo, cómo está de sal, de sabor... ...para llevarlo a su punto... ...la primera camada que se pone aquí es la de las colés... ...luego tocino y ya después todo, camada de cada cosa... ...carbanzos... ...porque si no nos cuesta más trabajo fregar los carderos... ...¿sí? ...sí porque si por ejemplo ponemos el tocino en el fondo... ...luego no los podemos fregar... ...y todos estos carderos tenemos que limpiarnos a la tarde... ...la tarde deberían estar ustedes aquí... ...que es el trabajo más duro... ...fregar 60 carderos... ...ya pues... ...¿y cómo está de sal? ...de sal está buenísimo... ...¿sí? ...está buenísimo... ...¿cuántos kilos de sal han empleado? ...agüita... ...sí... ...sal no le echamos ninguna... ...sino la carne salada... ...se lava y se le echa... ...y ahora según la carne se va guisando... ...eh... ...va cogiendo sabor... ...y si necesita sal se la echamos... ...sino no... ...¿va bien no? ...de este está bien, de momento va bien... ...mira no llevamos ni un kilo... ...de sal... ...pero está muy bien... ...va a salir un buen producto... ...no, sí, sí... ...que se anime todo el mundo a venir... ...que sí, que sí... ...está todo muy bien... ...nosotros quisimos... ...incluso comprobar... ...un poco de atrevidos... ...eso sí... ...cómo iba el puchero... ...cómo se estaba comportando... ...y la verdad que este fue el aspecto... ...que nos ofrecía... ...se nos hacía la boca... ...nos encanta la cocina... ...de verdad... ...no nos defendemos... ...nos defendemos más o menos bien... ...vamos a probarlo... ...y vamos a ser un poco atrevidos... ...me lo ha pedido el compañero... ...y director Dailo... ...a ver cómo está esto... ...miren... ...tremendos tocinos... ...está muy bien... ...se nota... ...está riquísimo... ...se le hace uno la boca a agua... ...es el brazo... ...que pinta tiene... ...miren... ...toma Dailo prueba... ...está divino eh... ...esto ya está en su punto ¿no?... ...está en su punto ya... ...ya está hecho... ...está hecho ya ¿no?... ...pues a servir ahorita... ...más de tres mil personas... ...se acercan a la Florida... ...para degustar el puchero... ...de las tradiciones... ...hacen cola... ...muchos... ...principalmente los vecinos... ...van con sus bandejas... ...platos, sondillas... ...para recoger y llevar a su casa... ...a sus familiares... ...para el grupo la pandilla... ...que comen las mesas habilitadas... ...en la calle por el propio ayuntamiento... ...y la organización... ...o en la casa de algún vecino... ...y es que en la Florida... ...el puchero hace amigos... ...vecindad... ...y familia... ...hombre como todo el mundo... ...es la primera vez que viene... ...la primera vez... ...¿y por qué viene?... ...no sé porque lo oí por la radio... ...y me gusta... ...lo he visto siempre... ...pero siempre lo veo una semana después... ...y la verdad que está bien... ...¿está esperando señora?... ...de momento sí... ...¿también es la primera vez?... ...sí sí... ...soy la señora de él... ...¿a usted le gusta el puchero de potas?... ...hombre y tanto... ...y el gofito... ...y el gofito... ...y el gofito... ...y el vinito... ...hola... ...hola... ...¿tú esperando por el puchero?... ...sí... ...¿y a ti te gusta el puchero?... ...¿te gustan las verduras?... ...sí... ...¿te gustan las verduras?... ...sí... ...¿y a ti también?... ...sí... ...¿y a ti?... ...más o menos... ...más o menos... ...sí... ...¿y a ti te gustan las verduras?... ...sí... ...¿está esperando por el puchero?... ...¿y el gofio te gusta?... A mí me encanta el gozo. ¿El gozo te gusta? Sí, a mí no me ha quemado el gozo. Más o menos, ahí va. ¿Y usted esperando más puchero? Sí, señor. No, yo ya veo cuatro años que viene aquí ya. ¿Qué le gusta? Me gusta puchero. ¿Qué tiene el puchero de la Florida que tanto gusta? Me gusta. El gozo, el tocino, la baza, el guango, pastana. Me gusta. A mí me gusta más el gozo. Me encanta el gozo. ¿Y se viene dicho que es el fallo? En estos momentos la comisión... ¿Ha usado, señor? Hay quien se ha puesto en cola temprano para ser el primero en llegar. Lebrillo en mano, soporta frío, lluvia, pero merece la pena. Porque servido el puchero, las penas se olvidan. 50 años, 50 años. ¿Me da el Lebrillo? Ah, sí, sí. ¿Me lo regala? Sí, hombre. ¿Este Lebrillo tiene tantos años como el puchero? Como yo. Como yo, sí, claro, tiene unos 50 años más. ¿Quién? ¿Quién, yo? Gracias. Y los que me mamé, según dicen. Sí, gracias, gracias. ¿Cómo lo ves? Estupendo, la verdad. Aunque llueva, aunque llueva, muy bien. Sí, bien. ¿Al que llueva? Aunque llueva, aquí estamos. Aquí estamos, por el puchero. A sacudo, a sacudo. Yo no quiero sacar frío. Nosotros decimos zancudo. ¿Zancudo qué? ¿Zancudo qué? ¿Zancudo es esto? Don Paulino. ¡Venga, Paulino! ¡Venga, Paulino! ¡Venga, venga, don Paulino, se moja! ¡Bien! Presidente, esto es único, ¿eh? La tradición, la fiesta. Esto es el mejor homenaje a la agricultura, ¿no? Sí. A nuestra tierra, a nuestros otros. Y está bien ambientado con el frío y el agua. Que está bien ambientado con el frío y el agua. Y además, y encima la bendición del agua. Sí, claro. También es importante, es importante. Es importante. ¿Cómo ve usted estas tradiciones? Pues muy bien, que tenemos que mantenerlas como el esfuerzo, lo que se hace aquí, claro. Pero ahora no puedo mojar. Un provecho, ¿verdad? Como una puncha aquí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Están buenas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué buenas? ¿Cómo seamos? ¡Garte! ¡Garte! ¡Garte, mira! ¡Garte! Muchas gracias por estar ahí. Vamos a tener un día con agüita hoy, gente. Pero muchas gracias. Muy buenas, ¿qué tal? ¡Bien aquí a empezar la... ¡Málida! ¡Empezar a enramar, a... A ver si nos trae una carpa ahí. A ver si nos trae una carpa ahí. A ver si nos trae una carpa ahí. A ver si nos trae el tiempo. Este año los organizadores estrenaban lebrillo de madera y acero para escaldar el gofio. Gracias al trabajo y donación de particulares y empresas de la zona. Una base de acero inoxidable con capacidad para 600 litros incrustada en una pipa de madera rederoble que le da al lebrillo un matiz muy particular. ¿Cofio de mezcla, de trigo? Trigo y millo. Trigo y millo. Además le han puesto no solamente el caldo, tocino, todo lo que tiene de... Todo, 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 todo. Aquí hay de todo. ¿Y está de buen sabor? Bueno, no lo he probado porque acabo de revolver el primero, pero yo pienso que sí, por los olorcitos que tiene. Levanta el cucharon un poquito, levanta el cucharon un poquito, a ver. Está buenísimo, ¿eh? Bueno, creo que sí. Está buenísimo, está buenísimo. Está riquísimo. Y los de escaldar el gofio, 250 kilos, es tarea de todos. No solo de los especialistas, de los encargados, sino de los que se acercan y a ellos se apuntaron Paulino Rivero y Carlos Alonso. Algunos de nuestros administradores de lo público se acercan a la Florida para dar reconocimiento a una tradición que se aproxima a los 50 años. Y entre ellos, el presidente del gobierno insular de Tenerife, de nuestro cabildo, Carlos Alonso, para quien es el mejor día para comerse un puchero. Y es una puesta en valor, no solo de una tradición, sino del patrimonio gastronómico de nuestra tierra y de la buena productividad de nuestro campo orotavense. En esta fecha, aunque este día, aunque parezca que está con lluvia y un poquito desarreglado el día, es lo mejor para comerse un puchero, porque te entras en calor. Y además con todo este pueblo de la Florida que vive esta fiesta, y bueno, hay que apoyarla y por eso estamos aquí. Y es el mejor homenaje al campo, a nuestro sector primario, porque todo esto nace del campo y de los buenos productos que produce esta tierra. Efectivamente, el puchero es el plato que refleja todo el esfuerzo de todos nuestros campesinos, de los agricultores que durante todo el año están trabajando para poder llevar alimentos a la mesa. Y bueno, el puchero refleja un poco la mezcla de todo eso, y además estoy encantado porque es un plato exquisito. ¿Cuántas posibilidades tiene el campo de Tenerife? Muchas, muchas, y hay que aprovechar más. Hay que buscar la manera de apoyar al sector productor, al sector agrícola, con medidas que permitan sobre todo la comercialización. Yo creo que eso es básico, en eso estamos trabajando. Recientemente en el sur de la isla tuvimos una reunión muy importante con toda la zona de Abona, toda la comarca de Abona, y ahí puede salir un proyecto interesante. De igual modo en Tejina tenemos que volver a tomar las riendas para que esa zona de Valle de Guerra y Tejina tenga una agricultura pujante, y sobre todo lo importante es llevar ese producto a la mesa, al sector turístico también, y eso es lo que estamos empujando todos. Sus objetivos son las personas en esta legislatura. ¿Cuántas personas le podemos dar vida y mejor bienestar a través del sector primario? ¿Cuál es su intención, presidente? Bueno, como te decía antes, lo importante es que el agricultor pueda llevar en condiciones dignas de precio, de calidad, ese producto a la mesa. Y para eso quizás lo que más hay que trabajar es en la comercialización, en la zona sur de la isla, también aquí en el norte, buscar que ese movimiento cooperativista funcione mejor, que pueda de esa manera darle la garantía al agricultor de recoger su producto, que se lleve en buenas condiciones y que además tenga buen precio, que es lo que todos buscamos cuando trabajamos, que al final se ve reconocido con un precio adecuado y que por eso la renta del sector agrícola aumente. Y aquí en una zona agrícola como la Orotava, en una zona ganadera, ¿qué le diría a esos hombres y mujeres del campo que siempre juegan a perder? Y lo hemos sufrido ahora mismo con estos vientos, algunas zonas agrícolas de la isla o de la isla de La Palma han sido devastadas por los fuertes vientos, los temporales, esta mañana amanecía despegado, hoy mire cómo está lloviendo, la granizada. ¿Qué le diría a esos hombres y mujeres que luchan con la esperanza de al final verlo en un buen puchero como hoy? Bueno, yo creo que sobre todo es el trabajo de todos juntos lo que puede sacar adelante. Individualmente no podemos llegar a muchos sitios y por eso hay que reforzar la actividad cooperativista, hacerlo con profesionalidad, con eficacia y que también, por ejemplo, en el tema que tú me comentas de la situación del tiempo, pues asegurarse más porque eso es lo que va a permitir que tengamos unas ciertas garantías. Sobre todo lo importante es trabajar juntos, de manera cooperativa, es una base importante aquí en el norte también, en el tema de la papa, por ejemplo, se está trabajando mucho en la última cosecha para que a través de la cooperativa de San Miguel se pueda recoger el mayor número de papas y que se pueda vender a buenos precios, teniendo acuerdos con las grandes superficies y eso es básico para que el sector agrícola siga funcionando. Hecho el puchero, comienza un trabajo casi artesano, muy manual. Los 300 kilos de tocino, los 210 kilos de carne de cochino, los 100 kilos de gallina, hay que desmenuzarlos para ponerlos mezclados en bandejas y repartirlos con los 250 kilos de gofio escaldado. Para que la gente no se mojara, pues empezamos a repartir a la gente, pero otros años sí comíamos nosotros primero y después los repartimos. Y al final de tanto desmenuzar, de tanto partir, no tendrán ganas de comerciar. No, ya estamos cansados de tanto ver, no nos dan ganas de comer. Pero la verdad que es una satisfacción ver con la alegría que se va la gente, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y en ver el día sí, pero después de todo estamos satisfechas porque la gente espera para comérselo. O sea que no se van, que están ahí. Pero no porque tengan hambre, sino por participar también de la fiesta. Sí, no la ves los contentas que están ellos. Además hay algo que queremos destacar de esta tradición. Y es que se prepara también y se da la posibilidad de que a muchos vecinos de la Florida, que no puedan acercarse, se les lleva tupper con comida, ¿no? Sí, señor, sí. Se tiene contra las personas mayores sobre todo. Sí, claro. ¿Y usted cuánto tiempo lleva trabajando en esto del puñero? Oh, desde que empezó. ¿Y qué empezó y cuánto empezó? Oh, pues el puñero hace que se está haciendo... ¿Cuánto hace que se está haciendo el puñero? Esperen que me llamara aquí. Lleva 10 años. 40, 50 años. No, 50 no. ¿Cómo? Como... 5, 40. 4 años. ¿Y usted qué hace, señor? Aquí, con la gallina. La gallina ha sido lata, ¿eh? Sí. Usted también la gallina, lo suyo es la gallina. La gallina y... Ah, usted la considera, usted la aprobadora, qué bueno estaba, ¿eh? Está buenísimo. Fíjese usted que no ha comido, que con eso tengo ya. Al final no va a comer. No, 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 aparte que me está dando una sed ahora, caguita. ¿Sí? ¿La sed? Sí, estoy bebiendo. ¿Que tiene un vaso vino? No, estoy bebiendo juguito. Yo bebo juguito. ¿Por qué? Porque me dan calores, la edad. ¿Y el vino? El vino, el vino me da mucho calor. ¿Y jugo de uva? No. ¿Zumo de uva? Zumo sí, zumo sí, pero sin alcohol. Qué bueno está el tocino, ¿eh? El tocino y... ¿El tocino es el cochino negro o el cochino blanco? Ah, es regalado. Ustedes creen que va a regalar un cochino negro. O sea, a caballo regalado se le mira el diente. No, 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 no se le mira el diente. La verdad que no. La verdad que no. Está bien, está bueno de sal. ¿Está bueno de sal? Sí. Me alegro, entonces. Sí, lo probaste. Ya lo probé. ¿Y está bueno? Está riquísimo. Tú pues recomienda por ahí que venga. ¿Y el gofio no es de mezcla, creo? Sí, 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 sí. Hombre, lo fui a buscar yo misma, lo fui a encargar. ¿Y tú te cargaste al hombro 240 kilos? No, no, yo fui al molino. A ver, yo fui al molino y le dije que traerá 250 kilos, pero me regalaron 8 para hacer el chocolate frío. ¿Compras 250 kilos y te regalan 8? Pero para hacer el chocolate frío, ¿ya lo probaron esta mañana el chocolate frío? ¿Eh? ¿No lo probaron el chocolate frío? No, 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 hemos llegado tarde. Ah, no, ahorita lo hacemos. Sí, 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 no te preocupes, antes que se vayan lo volvemos a hacer. En este puchero tradicional, lo hemos dicho, todos tienen su cometido, los abuelos también, como este, de repartir la carne, el tocino, dice que ya la comida no sabe como antes, porque antes todo se hacía con leña y el olor caminaba por el barrio. Mire, no, 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 antes todo se hacía con leña, el olor caminaba, así vas haciendo un puchero y yo el olor caminaba, corría, volaba. Y, oye, él estaba haciendo con gas, ni olor, no da olor ni nada. Pasa lo mismo con el mosto y el vino. Sí. Antes era, su gato cobre y azufre. Oye, tantas químicas y para la pudrición, que si para las cenizas, que si para esas tantas químicas que le ponen, que no vas a poner un lagar y no da olor ni a mosto, ni a olor, ni a nada. En la fiesta del puchero de la Florida y en la Orotava no podía faltar su alcalde, Francisco Linares, un hombre muy ligado a la tierra, a las costumbres y a las tradiciones. Aunque el tiempo sea adverso, la fiesta y la celebración no claudica, y es que las tradiciones de campo son duras y difíciles de tumbar, aunque el invierno sea fuerte. Alcalde, qué día, ¿eh? Bueno, pena que parece ser que están pensando allá que era agüita, pero bueno. Con lo bien que estaba hasta mañana, ¿eh? Bueno, esta fiesta es en un mes siempre donde puede llover, pero bueno, así todo lo vamos a pasar bien, vamos a comer bien y agradecimiento al barrio que se ha aportado extraordinariamente. ¿Qué tiene el puchero de la Florida que tanta gente congrega? El puchero tiene sobre todo la soledad de un pueblo que se une para trabajar durante muchísimos meses para que todo salga bien. Oye, hay un buen ganado en la Orotava, ¿eh? Bueno, yo creo que sí. Además hay ganas, hay gente que le gusta hacer cosas y para nosotros un honor, con lluvia o sin lluvia, estar allí. ¿Cómo está el sector primario? Bueno, el sector primario, sabes que ha pasado por una crisis dura y bueno, nosotros vamos a hacer una apuesta contundente. Estamos precisamente, como ya habíamos comentado hace a poco, vamos a hacer una revisión del plan y vamos a dotar al pueblo de muchos metros cuadrados, 600, 800 mil metros cuadrados, para que el sector primario tenga lugar y espacio en donde pueda estar cómodo. Todos los más de mil kilos de productos con los que se confesió en el puchero son de aquí. Dicen que son buenos. Esto es todo bueno, es todo además gente que dona prácticamente todo y que la gente puede comerlo tranquilo porque aquí se está comiendo todo bueno y sano. Al final creamos la dieta de la Orotava. Bueno, yo creo que es una dieta típica, villera, sana, donde se puede comer mucho y además bien. Y beber buen vino. Hombre, nuestros caldos, Clemente, tú sabes que son extraordinarios. Y nos hablamos, ¿el alcalde es goloso? El alcalde le gusta comer dulce es poco, pero le gusta comer. Pero aquí también hay buena repostería. También, también, bueno todo. Alcalde, a disfrutarlo. A ustedes también, gracias a todos. Antes de servir el puchero, hay que dar gracias al santo patrón, San Antonio Vaz. El origen de todo, una feria ganadera, hace más de 44 años, mucho frío y los organizadores les dio por hacer un caldero de puchero para hacer frente al frío. Casi medio siglo después, hablamos de 62 calderos y más de 3.000 kilos de condumio. La exposición del ganado vacuno y caprino principalmente, el agradecimiento al santo, la santa misa y las bendiciones no pueden faltar en esta tradición floridense. Llega la hora, el momento deseado, ansioso, la de servir el puchero para unos y la de recogerlo en su plato para otros. Muchos llegan al puchero por primera vez, otros repiten años, pero de una forma o de otra, el tiempo invita. Estamos aquí prácticamente en la mesa de reparto. ¿Se ha repartido mucho? ¿Cuántos platos? Pues más o menos, ¿cuántos platos? ¿Cuántos calderos? No lo hemos controlado. No lo hemos contado. Mucha gente. ¿Y a usted le gusta esto del gofio? Va, que sí, me encanta, me encanta. ¿Qué tiene el gofio que es tan bueno? Hombre, es lo mejor. ¿Y para qué sirve? Oh, para el cuerpo. Sí, para crear fuerza. Y otra de las cosas buenas, ya que no lo puedo tomar con leche, lo tomo en sacudo. Sí, señor. ¿Y a ti te gusta el gofio? Me encanta el gofio. ¿O las verduras? El gofio mejor. ¿El gofio por ejemplo? Sí, la verdura no tanto. Ya. Ya decía yo que este cuerpo no era de cualquier cosa. No, señor. El puchero de la Florida. El puchero de la Florida. El puchero para el año que viene. Buenísimo. Riquísimo. Es único, ¿no? Yo creo que sí. Yo no sé hacer un puchero como este. No. Bueno. ¿No le sale tan bien? Seguro que no, no me sabe tanto porque como lo hago yo. Falta el vino ahora. Una mujer guapa como tú, ¿qué haces en un lugar como este? Disfrutando del puchero. Para aprender a hacer un puchero, ¿no? No, disfrutando de comerme el puchero. ¿Así que eso es salud? ¿Eh? Dicen que eso es salud. Por supuesto. Sí. Bueno, ¿y tanto? Sí. Sí. ¿Y el gofio no? También, también, pero estoy esperando. Estoy esperando pasar para con el gofio. Me falta. ¿Tú eres de las que repite? Hombre, claro. ¿Y el vino? Pues mira, el vino está por ahí. ¿Qué poco lleva en el plato, amigo? No, todavía me queda el pucherito. Ah, todavía le queda el puchero. Sí. Sí. Bueno, bueno. ¿Cuántas veces viniendo a esta fiesta? Es la primera vez. Qué goloso usted, ¿eh? Hombre. Que lo bueno, lo bueno. Lo bueno, lo bueno, sí, señor. Abuela, ¿y usted dónde va? Yo a ver si me dan algo de... Ay, no, no, no. ¿Eh? No, ¿por qué? Pero no, que esto no pique, mira. Ni pica ni muere. Además, con lo guapa que usted está hoy, con esa bufanda rosada. Yo vengo a comer este puchero. ¿Cuántos años viniendo a la fe a Puchero? Dos años. Dos años. ¿Y qué le gusta el puchero? ¿Y qué le gusta el puchero? Me gusta todo. Todo, todo. ¿Está buenísimo? Buenísimo. ¿Usted hace un puchero tan bueno como este? Yo no, ni de coño. No, no. ¿Verdad que no? Yo, además, no soy de aquí y el puchero es también... ¿A comer el puchero? Guapísimo, ¿eh? Fíjese, venga. ¿Y usted qué lleva, eso para la noche? Sí. ¿Para la cena? Para comer ahora que vengo del mercado. Ah, para la abuela que tiene en casa, ¿no? ¿Eh? Este puchero sí que está bueno. Ah, sí, encantador. Yo vengo todos los años. Pero, ¿qué tiene este puchero? Y me he criado aquí. Sí, pero ¿qué tiene este puchero que no es tan bueno como el que usted hace en su casa? Ah, no, no, no. Y tengo las coles y no queda tan bueno. ¿Y por qué? ¿La leña será? Yo creo que sí. La leña, ¿no? Y yo, yo que pensaba que tú eras un chico pijo. Yo soy, de lo mejor porque soy yo aquí, aquí. El mejor por la de la Florida. Que a ti no te gustaba ni el gofio, ni las coles y nada. Me encanta, todo el gay. Y al menos cómo está el día de hoy. Para eso está bueno. Y al vino, ¿no? Y al vino, compadre. Ahora el vino fuerte al vino ahora. Esto hay que mantenerlo. Mantenerlo así. ¿Cómo se mantiene esto? Ojo, la tradición con la gente así. ¿Y esto aquí? Sí, eso me guapo. Ah, ya me engañaste, ya me engañaste. Mira, nada más guapa que está ahí, esa está guapa. Pero ese cuerpo, ese cuerpo, ¿no? Ese cuerpo es el puchero, mira. Es un puchero, es un puchero de los buenos. Bueno, niños, gracias. ¿Cómo se cuida, señora, eh? Ay, sí, es para la familia, no para mí sola. ¿Quién se alimenta, eh? Bien, bien, bien conservadita estamos. ¿A que usted no es un puchero tan bueno como este? No, que va, que va. ¿Cuál es el truco? El truco, yo creo que con el cariño que lo preparan. ¿Voy el fuego, la leña? No, y la leña también y con el cariño que todo lo que trabajan que esta gente. Ahí dice que en la Florida no hay que llevar leña para el monte. No, que va, que tenemos de todo. Que lo disfrute. Igualmente. Está buenísimo, ¿no? Yo le estoy pidiendo más porque está bueno. Es goloso, usted es goloso, ¿eh? Sí. Pero no dice que hay que mantener la dieta. Yo la mantengo mañana. ¿Mañana? ¿Qué es lo más que le gusta del puchero? Todo. Todo. La carne. ¿Usted viene con frecuencia? No, primera vez. ¿Primera vez? ¿Y por qué viene? ¿Quién le dijo que viniera? Pues me lo dijo una señora que ya se murió. ¿Sí? La pobre. Y no pude... Mire, ¿y usted ha probado otros pucheros? Yo todo. ¿Usted hace pucheros? Sí. Pero no es tan bueno como este. No, este es mejor. ¿Por qué es mejor este que el suyo? Porque me lo regalaron. Sí. Usted no utiliza leña. ¿Eh? Disfrútenlo. Gracias. Por aquí también se acercó el vicepresidente del Cabildo de Trelife, Aurelio Abreo y consejero de Sanidad, que valoraba el trabajo voluntario de los hombres y mujeres de la Florida para ofrecer un puchero 100% de aquí y además gratis. Sí, la verdad es que hay que poner en valor la asociación de vecinos y a todos los colectivos que participan en la Florida para mantener una tradición durante cuarenta y tantos años y lograr acumular ya casi 62 o 65 calderos de alimentos. Y desde luego eso se hace con mucha voluntad, con mucha generosidad de hombres y mujeres. Y yo creo que es un ejemplo a seguir en la isla de Trelife, ese voluntarismo que tienen los vecinos de la Florida, ¿no? Fíjese usted cómo son las cosas. Dicen que el 90% de los productos que consumimos vienen de fuera. En este caso, el puchero se ha hecho con el 100% de los productos de aquí. Pues más valor, más valor y desde luego hay que poner, que desde luego ellos consigan con esos productos hacerlo, ¿no? Con lo cual es una ventaja para ellos. ¿Qué valor se le puede dar a estas, a fiestas como esta que además, Valga Rodríguez, ponen el valor el sector primario, la agricultura, la ganadería? Ponen el valor a hombres y mujeres que lo ponen de manifiesto cuando trabajan la tierra. Y desde luego el que pongan en valor a los hombres y mujeres que trabajen hoy la tierra y que podamos disfrutar de sus productos, es la mayor satisfacción que uno puede tener y por lo tanto expresarles nuestra gratitud por ese trabajo que realizan. Con fiestas como esta, mucho de lo que da al campo se vendería más fácilmente. Bueno, con fiestas como esta y haciendo un esfuerzo importante de las administraciones para que las superficies comerciales sean capaces de comercializar los productos canarios. Consejera, ahora que no nos oye nadie para usted, para mí, ¿usted es de potaje y de gofio? Sin duda, el gofio tiene que ser del Palmar o de la Rotava. Y en este caso vamos a hacer una competición leal y noble para que los gofios, tanto del Palmar como de la Rotava, sean complementarios entre sí, ¿no? ¿Y el vino de aquí? El vino hoy es el de aquí, otros días el de Teno. A la gente no le importa hacer cola, y más cola. Emplear tiempo hasta que llegue el momento, porque saben que hay un puchero para todos. Mientras la música suena, ambiente de fiesta, de alegría, de camaradería, de familiaridad. Y es que, en torno a un puchero, como en torno a una mesa, la alegría, el optimismo, la ilusión, es lo que debe reinar. En las labores del campo, en el mundo rural, la mujer siempre ha tenido un papel importante, predominante, diríamos. Hace y ha hecho casi de todo. Y en la inmensa mayoría, como en la vida misma, no ha sido igual su beneficio al del hombre. Miguel Ángel Pérez es consejero de Igualdad del Cabildo de Tenerife. También se acercó al puchero de la Florida, y allí valoraba el trabajo de la mujer y el papel protagonista que a través de la historia ha tenido la mujer en el campo, en tierras como la Florida, la Rotava, en Tenerife. Sí, desde luego, yo creo que desde el Cabildo también se está impulsando la política de igualdad en el área rural. La mujer es imprescindible, en el mundo rural no se entiende la mujer en Canarias sin el papel que ha tenido y ha jugado siempre en la agricultura, en la ganadería, en el mundo rural, en fin. Y 40 años de puchero son muchos años donde las mujeres de esta tierra, de la Florida, comparten con los hombres el trabajo, el esfuerzo para darle, yo creo que una tradición muy bonita, muy arraigada en el valle de la Rotava, y tanto con esta como con las tradiciones de mi pueblo, de Los Ralejos, que también es un pueblo eminentemente rural, yo creo que la mujer y su papel ha sido fundamental y importante y no debemos olvidarlo. Yo creo que en eso, estas tradiciones, estas tareas, son imprescindibles continuarlas y preservarlas. Ahora ha sido una pregunta política y por pedir que no quede. ¿Qué está haciendo el Cabildo y concretamente desde su área para que la mujer pueda acceder a la propiedad en el mundo rural? Porque usted sabe que existe un problema, que normalmente la propiedad es del marido, del compañero, de su cónyuge, y depende de su seguridad social del marido. ¿Qué hace el Cabildo para que la mujer pueda acceder a esa propiedad privada y tener su seguro autónomo? Bueno, desde hace ya varios años el área de agricultura del Cabildo y el área de igualdad, conjuntamente, venimos trabajando en asesoramiento e intentando que las mujeres tengan ese papel, ya no solo el relevante que tenían por sí, por el hecho de trabajar en el mundo rural, sino desde el punto de vista más jurídico, más social, pues que tengan un asesoramiento continuado y se está logrando, donde ya muchas mujeres que antiguamente se habían relegadas en el papel, por el papel realmente del marido, ya van asumiendo responsabilidades en ganaderías, en empresas vitivinícolas. Aquí tenemos ejemplos importantes en el Valle de la Rotava de mujeres empresarias vinculadas al mundo rural. Y ese es el trabajo y la labor que tiene que realizar el Cabildo continuamente, porque para eso está el cabido, ¿no? Para informar, para asesorar y para que tanto las mujeres y los hombres tengan un futuro en este mundo rural tan importante y tan básico para la sociedad isleña. ¿Y usted es de cole, de lentejas, de potaje, usted es de puchero y de gofio? Yo soy más de potaje de berros y gofio que de puchero, pero tengo que reconocer que el puchero de mi suegra es muy bueno y cuando toca, toca y como, como. Que hay el cipilomo para suegra. ¿Y es hecho con leña también? No, no, ya nosotros... Bueno, si es cierto que hay gente, familia que todavía hace puchero de vez en cuando con leña arriba en la finca, en la zona alta de Ralejo. Es que el fuego de leña... Sí, evidentemente, de la forma tradicional es como saben las cosas, ¿no? Y así, la gente lo tenemos aquí, más de 3.000 personas han venido ya por la Florida a disfrutar de un puchero hecho de forma tradicional. Claro, el problema es que se ahuman mucho los calderos, pero después, como somos los hombres, los que los fregamos... Bueno, desostrar, ¿no? Yo creo que es una parte bonita de esta fiesta, ¿no? Donde a veces los roles se cambian y son los hombres los que tradicionalmente son los que limpian y las mujeres son las que reparten y distribuyen la comida. Parece que esto no se acaba. La cola no ha terminado. Es decir, que no han vuelto los repetidores. Muchos que son de aquí llegan con sus tuppers o hondillas para llevar a su casa. Su madre o abuela mayor, y es que el tiempo no está para que salgan, cojan frío y se mojan. Está muy bien, muy rico. ¿Sí? Sí, señor. ¿Ya probó el gofio? Estamos probándolo, sí. ¿De mezcla? Mezcla. ¿Y más de aquí? Sí, señor. Señora, ¿hoy se libró de hacer la comida o qué? Hoy sí, hoy me trajeron. Hoy trajo a toda la familia, ¿verdad? Sí, sí. ¿Eh? ¿Cuál es el... Espérate. Espérate. Del sur, del sur, del sur. ¿De las galletas? Ah, bueno. Muy cerca allí donde tenemos nuestros estudios centrales, la chafira. Dame una piña, porfa. Mire, ¿y viene la primera vez? Sí. ¿Y quién le dijo que viniera? Oh, y las amigas. Sí. Qué goloso tío, tío. Qué amigas más golosas tiene usted, ¿eh? Vale, gracias. ¿A usted le gustan las verduras, las coles y todo eso? A mí me gusta todo lo que sea verduras. Es de buena boca, ¿no? Sí, sí. Ya, pero ¿dónde, dónde lo ponemos? Oh, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bien, a comer. ¿A comer? ¿Tiene hambre? Claro. O ganas de probar el puñero. Bueno, granas ganas de hacer comer también. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿no? Buenísimo. ¿Usted no ha probado un puñero igual? No, yo lo hago también. Yo lo hago también. ¿Y pero no tan bueno como eso? Bueno, me... Me queda buenísimo. Usted no lo hace con leña. ¿Eh? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Tienes hambre o ganas de comer? La verdad es que sí, que hay mucha hambre. ¿Y a ti te gusta esto? Sí, claro, me va a gustar. Típico de aquí. ¿Esto, eh? De verdad, las colas abiertas, el tocino. Esto es que hay aquí a grasa, en gorda. No. ¿Eh? Eso nada, se baja. Claro. ¿Eh? Mucho. Qué bien, qué bien, ¿eh? ¿Estás serio? ¿Eh? ¿Tienes hambre o qué? ¿Yo? Más o menos. ¿Y por dónde vas con todo eso? Para los dos. ¿Para los dos o para ti solo? Para los dos, para los dos. Oye, tú tienes un saque, compañero, ¿eh? 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 ¿Tu lucha? ¿Tu lucha? No, no, no. Pues tiene un buen saque, ¿eh? ¿Un saque? Eh. Es casi nada, ¿eh? Buen provecho. Gracias, gracias. Buen provecho, buen provecho. Hola, cariño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? Mucho tiempo. Oye, llevas tiempo sin comer puchero, ¿eh? ¿Sin comer puchero no? Mucho. A menudo como puchero. ¿Te estás cuidando la línea? Sí, claro. ¿Puichero lo mejor que hay para la línea? ¿Puichero? Sí. ¿Ya vendiste esto el gofio? No, nos queda todavía, no nos queda. Nos queda bastante. ¿Hemos comido? Sí, ya hemos comido, sí. Está bueno. Nosotros, no, es una cata comentada del puichero. Eh, ¿perdona? Un comentario del puichero, está bueno, bien de sal, bien de sabor. Eh, todo. Bueno, bien de sal, de todo. El puichero está bien de todo. ¿El tocino es de cochino negro o cochino blanco? Ah, pues no lo sé. Cochina. Cochina. Ah, cochina, perdón. Un homenaje a la mujer, ¿no? Este año nos tocó la cochina, claro, homenaje a la mujer. Este año tocó cochina. Muy bien, muy bien. Pues nada, disfrutarlo. Vale, gracias. ¿Y ustedes saben? ¿La gente es que tiene hambre o que le gusta el puichero? Les gusta el puichero y tienen hambre. Y la crisis un poquito afecta también. Muy bien. Muy bien. ¿Usted viene a probar el puichero también? Sí, todos los años. Todos los años. ¿Cuántos años llevas viniendo a probar el puichero? Pues llevo cuatro. ¿Y cuál es la característica de este puichero que está bueno? A mí lo que más que me gusta es el gofio. ¿El gofio? El escaldón. Sí. Vengo a comer el escaldón de Santa Cruz, ¿eh? ¿De Santa Cruz? De Santa Cruz. ¿Y hace tantos kilómetros para dos cucharadas de caldón? Vale la pena. ¿Sí? Por supuesto. ¿De allí no tiene gofio en los supermercados de Santa Cruz? Habrá, pero como este no. ¿Un caldito de estos, verdad? No, como este no hay. Tú es único, ¿verdad? Yo vengo todos los años. Ya llevo cuatro. ¿Y que se mantenga? Y que se mantenga. A esto lo que le falta es un baile después, para bajar la gracia. Debería, ¿no? ¿No, verdad? Debería. El presidente del gobierno de Canarias, que se desvive por las costumbres y las tradiciones de esta tierra, no quería perderse el puichero de las tradiciones de la Florida. Allí acudió con tiempo en contra, lloviendo, frío, pero merece la pena, porque un puichero como este, con 44 años de historia, da gusto compartirlo. Bueno, yo creo que un puichero en un lugar como este, la Florida, que me parece la 44 años llevándola a cabo y además con una participación tan importante, un puichero que se hace desde abajo hacia arriba, es decir, de la participación popular, pues da gusto compartirlo con los vecinos de aquí, ¿no? De la Florida y del municipio de Lorotaba. ¿El mejor homenaje al campo y al sector primario? Sin ninguna duda, el mejor homenaje a nuestra gente, primero, ¿no? Esto genera convivencia, genera solidaridad, genera cohesión del barrio, genera ilusión y además si esta ilusión, esa solidaridad es para compartir productos de la tierra, cosas nuestras, pues al final es un ambiente nuestro, un ambiente canario, un ambiente que respire identidad y canariedad. ¿Fiestas como esta, Presidenta, hay que protegerla como bien de interés cultural? Bueno, todo lo que son nuestras fiestas, las fiestas especialmente que surgen del pueblo, que no son dirigidas de arriba para abajo, sino que surgen de las iniciativas vecinales como esta, pues merecen todo el respaldo, todo el apoyo y todo el reconocimiento. ¿Qué les diría a los hombres y mujeres del campo de Lorotaba, de Canarias, en estos días que siempre salen a perder, porque miren el temporal de viento, el daño que ha hecho en La Palma, concretamente en el sector preteral, y que están ahí siempre, haga solo, haga calor, haga viento o haga frío? Bueno, que lave los canarios, la gente de esta zona, de las medianías y los canarios en general estamos acostumbrados a luchar contra las adversidades. La vida nunca ha sido fácil, ahora estamos viviendo tiempos difíciles, pero estos tiempos difíciles, comparativamente con los que vivíamos hace 40, 50 años, con los que vivieron nuestros padres, con los que vivieron nuestros abuelos, no tiene nada que ver. La vida va evolucionando, a pesar de la crisis de una forma razonablemente positiva, y siempre es gracias al esfuerzo, al trabajo, a la constancia, a la perseverancia, al compromiso de la gente, y nos hace falta seguir teniendo gente auténtica como la que tenemos en estas zonas de nuestra tierra. Presidente, una carta comentada, ¿cómo ha estado el vino, el gofio y el puchero? Bueno, el vino, hay una diversidad de vinos que es muy difícil poder calibrar la calidad de cada uno de ellos, ¿no? Este ha sido un año espléndido, un año espléndido para el sector vitivinícola, en Canarias y en Tenerife en particular, ¿no? Hay buenos vinos, hay cantidad en general y buenos vinos. Y los productos que se están degustando aquí son productos de la tierra, productos que son gracias al esfuerzo de la propia gente de la zona, y eso es lo mejor, es que no hay nada mejor, no hay nada mejor como lo de uno. Muchas veces hubo un tiempo donde le dimos excesiva importancia a lo que nos viene de fuera y poco a poco tenemos que volver a darnos cuenta que no hay nada como lo nuestro, como lo que está en nuestro entorno, como nuestra gente, como nuestros productos, como nuestros vinos, como nuestros quesos, que no tenemos que envidiarle nada a nadie, que tenemos que seguir siendo un pueblo abierto, un pueblo tolerante, un pueblo universal, pero reforzando cada día más nuestras señas de identidad. Si me permite, sí, todo eso está muy bien, pero el 70% del territorio de nuestra isla está abandonado con capacidad de producción. Ya, pero esa es otra cuestión, ¿no? Han habido años aquí, desde los años 80 hasta la llegada de la gran crisis ahora, donde algunos sectores donde era mucho más fácil la vida, el campo es muy duro, el campo siempre ha sido muy duro, muy difícil, ¿no? Y la gente cuando ha tenido oportunidad de encontrar otros espacios, otras actividades, pues lo ha abandonado. Ahora nos estamos dando cuenta con esta crisis que estamos sufriendo, que el campo es clave, es fundamental, nuestro sector primario. Poco a poco hay que generar esa conciencia de la importancia del campo, pero también de seguir articulando medidas para que la gente que se dedica al campo pueda vivir con dignidad. Hasta ahora todo ha estado espléndido, incluso con tiempo adverso. Para eso es el puchero. Ahora viene lo más duro, quizás. Recoger, limpiar, ordenar, fregar los 62 calderos. A pesar de haberlo juntado con aceite para que el hollín no se les pegara, la limpieza hay que hacerla con ganas, mano a mano, con fuerza. Desgraciadamente, y como siempre, la mayoría mujeres, jóvenes y mayores, una auténtica gallofa poniendo manos a la obra. Y es que la satisfacción del puchero bien hecho, merece el esfuerzo final. Después de la fiesta viene lo peor, ¿no? Sí, lo peor, sin duda. ¿Cuesta mucho? Si tienes energía, sí. Si no tienes energía, no. Pero bueno, aquí le doy esta ayuda. ¿Y con todos los inventos que hay, no se han inventado un lapo de vajillas para tu caldero? La verdad que sí. Eso no es inventado. Nos falta eso. ¿Cuesta mucho fregar los calderos? ¿Poner todo en orden? La verdad que sí, cuesta demasiado. Hay que tener mucha fuerza, ¿no? Sí. Hay que entrenarse para esto. Pero nosotros somos fuertes para eso. ¿Ves? Fuertísimo. Después del éxito de la fiesta de hoy. Ah, vale la pena, vale la pena. Fregamos con gusto. Por la satisfacción del puchero, de la gente. Fregamos con gusto, sí. La verdad que sí. ¿A ti te gustó? Me encantó, me encanta. Entonces merece la pena sacar de... Sí. Merece la pena. Es verdad que a los calderos lo untan con aceite, con agua. Sí, con aceite para que no se pegue tanto el... Para que no se pegue tanto el... El hoyín del juego. Nada, buen provecho. Pues, gracias. Si trabaja, ¿eh? Servías, servías el puchero, servías el gofio y ahora te puesta a fregar. Hombre, esta es lo que el ojo no ve del puchero. Hay que hacer de todo. No solo lo visible, sino lo que la gente no ve, pero que también hay que hacer del puchero. ¿Es verdad que la satisfacción limpiar el caldero por lo bueno que estaba el puchero? Sí, la verdad que sí. Sobre todo por ver que la gente está contenta, que le gusta un montón. Hombre, tanto como satisfacción es lo que no nos gusta hacer a nadie, pero hay que hacerlo. Mira, notaste que tú serviste mucho el puchero, el agradecimiento de la gente. Sí, la gente es súper comprensiva al probarlo, contenta y sobre todo ver que hoy, a día de hoy, que todo lo que hacemos es por un interés, servir una comida gratis, la gente lo agradece también. Oye, por lo bien que, por el empeño que tienes, da la impresión de que tú fregas mucho la luz en casa. Si puedo, me caqueo, pero aquí no hay opciones. Hay que reivindicar un lavavajillas para el próximo año, ¿no? Hay que hacer unos XXL, tamaño grande para los calderos. ¿Dirigir la callos? No, yo llevo los calderos para allí cuando están limpios, tío. Hay que... No tienes fuerza para acercar con los tropajos. No, no, no estoy acostumbrado. ¿No está acostumbrado? En casa lo hace la mujer. No, me va a llamar machista ya, ya me va. Es difícil esto porque además hay que fregar fuerte, ¿no? Esto es lo peor del trabajo. Los otros, los otros bonitos, los otros, ay, qué bonito, qué bonito, pero ya ves que no hay, no hay 60 como bien antes, ayudando. Ya quedan uno, dos, tres, cuatro, cinco, y si me cuento yo, medio, seis y medio, siete y medio. Pero después del éxito de la fiesta, a pesar de la lluvia, de la alegría, de la satisfacción, de lo bueno que estaba el puchero, esto se hace con intusión preparando los calderos para el próximo año. Sí, sí, ya es limpiarlo para el año que viene, sí. Hay que preparar ya para el año que viene, ya estamos pensando en el año que viene. Felicidades. Muchas gracias. ¿Qué es mejor, tener la cuchara probando el puchero o estar aquí con el estropado en la mano? Aquello es mejor, pero aquí también disfrutamos mucho. ¿Cómo que se disfruta sacando esto? ¿Qué se disfruta? Sacando los jeans de los calderos. Sacando los jeans, ahorita a ver, al final nos entremos el agua por encima de todo, cuando terminamos. ¿Cómo le quedan las manos? Porque usted no usa guantes. No, pero mira, por usar guantes es lo que me pasó, de limpiar las gallinas. Sí. Sí, porque no puedo usar guantes y de limpiar las gallinas, mira cómo tengo las manitas. Una mano rústica, una mano de campo. Una mano rústica y con un fuerte. Y ahora el Prezi. Cuesta mucho, cuesta mucho limpiar todo. Sí, 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 aquí nos dan las ocho. Nos dan las ocho. Y el Prezi nos está llamando para limpiar las mesas a la calle. Vamos para la calle a limpiar las mesas. A limpiar las mesas a la calle. Gracias que los cubiertos eran de plástico, porque se hubiera pasado por la lavadora. Y los platos. Y los platos, ¿eh? Y si hubiera pasado por el lavavajilla manual. Que va, que va, que va. No. Pero merece la pena. No, sí. Ha sido un gran día. Es un día muy bonito hoy. Hoy es un día muy bonito. Todo salió bien. Todo salió bien, sí. ¿Algún grano de sal faltó, pero bueno? No, pero es que hay muchos diabéticos. Sí. Ah, sí, señor. Y mucho colesterol. Y mucho colesterol. Mucho colesterol. ¿Y usted cree que a los jóvenes les da por esto, dulce? Cuando los mayores vayan peinando canas y se vayan. A ver, yo vengo sustituyendo una tía. Una tía, ¿eh? Sí. O sea, se lo dejo en la herencia. Sí. Y yo tengo una hija ya metida por aquí. Sí. ¿De 30? ¿Hemos visto algunas jóvenes? Sí. Pues todas estas jóvenes son las que van a entrar luego. ¿En el futuro? Sí, aquellas allí. Juventud, divino tesoro. Sí, sí. Ah, pues felicidades. Y muchas gracias. Y gracias a ustedes también por venir y a estar aquí todo el día aguantando. Aquí estaremos. Vale. Esa televisión de cercanía con los nuestros. Vale, gracias. Un abrazo. Vale, vale. Ponemos punto final con la belleza orotavense, con la mujer de la Florida, representada en la romera mayor de una fiesta, la del puchero de las tradiciones, que aspira a tener el reconocimiento de fiesta de interés turístico nacional. Pues me parece un acontecimiento muy conocido, cada año es más conocido y me alegro de ello y me siento orgullosa de representar este gran pueblo que desde un pequeño comienzo se ha convertido en un espectáculo. romera mayor de las fiestas en San Antonio, en la Florida. ¿A ti qué te ha tocado hacer en todo esto? Pues poner bonitas caras y demostrar a la gente que de verdad estoy orgullosa de ser la elegida y poder representar. Y te gusta el puchero, ¿no? Sí. ¿Participaste en picar alguno de los productos? No, eso no. A mí el puchero sí me gusta en la celebración, pero lo que es el comer, como que no. Bueno, pues es un mensaje para todos los orontavenses, para todos los hombres y mujeres de la villa, para que disfruten de la fiesta y de los días que quedan. Pues un saludo a todos y les invito a que vengan para el próximo año o que todavía están a tiempo a disfrutar de este gran acontecimiento que es el puchero. Pues con ese deseo nos vamos. La verdad es que es indescriptible. Detrás de nosotros, la reina, junto a la reina, se sigue sirviendo el puchero, la música de uno de los grupos tradicionales de nuestra isla de Tenerife. Esto sigue, esto sigue porque posiblemente caerá el sol y todavía se seguirá sirviendo el puchero de la Florida en la Orotava. En enero he de volver, y a la Florida he de ir, a degustar el puchero, un plato de tradiciones con más interés turístico, único en el mundo entero. Y del canto la joría, que tiernamente me llama. Hondamente me enamoras y no me dejas respiro, por ti suspiro. ¡Gracias!